Con el fin de continuar el debate, el debate que suponemos si no se aplica ningún otro criterio del reglamento ya que ese reglamento elaborado especialmente para este día así lo permite al presidente si no aplica ningún otro criterio, lo más probable es que se reemprenda precisamente con la exposición que hará el líder socialista, don Felipe González, sobre lo que sería su programa de gobierno en el caso de que prospere la moción de censura. Moción de censura que hay que insistir una vez más, no se trata única y exclusivamente de que la Cámara se pronuncie a favor o en contra del actual gobierno, sino que lleva implícita precisamente la elección del nuevo candidato a sustituir en el caso de que se aprobase la moción de censura, lleva implícita la elección del nuevo presidente del gobierno cuya candidatura se materializa con la figura de Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Es lo que se ha calificado de moción de censura constructiva ya que esto imposibilita que pueda suceder que una moción de censura derrote al gobierno y a partir de ese momento tengan que volver a iniciarse las consultas con los distintos partidos políticos o grupos o formaciones parlamentarias con el fin de elegir un nuevo candidato y a través de esta elección proponer un nuevo programa de gobierno y a partir de ahí seguir todos los trámites normales que serían normales si esta elección viniera ya decidida a través de unas elecciones generales en todo el Estado. Se trata pues de una figura constitucional que contempla en el artículo 113 y 114 de la Constitución Española en la que la moción de censura es la calificada que paralelamente supone ya la elección del nuevo presidente de gobierno. En cualquier caso, en estos momentos, al reanudarse la sesión, vamos a tener oportunidad de saber cuál es la alternativa que el Partido Socialista propondría si se aprueba la moción de censura. Las fuerzas políticas que tiene la presencia... Tiene la palabra el candidato propuesto en la moción de censura, objeto de debate, señor González Márquez. Decíamos que la correlación de fuerzas parece que hace casi totalmente inviable que se puedan producir estos 176 votos necesarios. Vamos a escuchar ya a don Felipe González, líder del Partido Socialista Obrero Español. Señor Presidente, señoras y señores diputados, no es mi intención aquí intervenir en la parte ya superada del debate, sino iniciar la segunda parte de lo que contiene siempre un debate sobre una moción de censura. Tengo, por tanto, la intención, en el plazo relativamente breve que me concede el reglamento de la Cámara, de presentar a sus señorías las líneas generales de lo que habría de ser hoy un programa de gobierno que, concebido desde la óptica del socialismo democrático, dé respuesta a los grandes problemas de España, aglutinando las voluntades necesarias para hacerlo mayoritariamente en esta Cámara y en la sociedad. Por tanto, aunque expuesto el proyecto global, desde mi responsabilidad como socialista, pretende cumplir, lógicamente, varias funciones. La primera, que sea debatido por las fuerzas políticas en presencia en esta Cámara, cosa que, como recordará su señoría, se nos hurtó en el debate que hace poco más de un año debió haber constituido el del voto de investidura del actual Presidente del Gobierno que hoy censuramos. La segunda, que sirva de base para trazar un camino por el cual pueda discurrir, si ello es posible, la mayoría de esta Cámara y, si no lo es, exprese cuando menos nuestra voluntad de que pueda hacerlo la mayor parte de la sociedad española. La tercera, y como consecuencia de la anterior, que lleve a la conciencia de los más que los problemas que nos afectan, sociales, económicos, culturales o políticos, deben ser resueltos en el momento presente, más uniendo voluntades que empleando la fría aritmética de los votos. Para mí, no sólo existe la frontera de los 176 diputados, sino la más importante de las voluntades que estos comportan dentro y fuera de ese hemiciclo. En definitiva, el reto de la construcción de una España democrática y autonómica que nos libere de los demonios que en el pasado enfrentaron a nuestro país, el desafío de la profunda crisis social y económica por la que atravesamos en un mundo cada vez más complejo y turbulento que amenaza permanentemente con graves conflictos, exige un proyecto capaz de integrar solidariamente a los ciudadanos de todos los pueblos de España. Todo cambio político genera, al mismo tiempo, esperanza y suscita inquietudes. La esperanza siempre tiene una relación directa con la libertad, la inquietud con la inseguridad que el mismo cambio engendra en sí mismo. Por eso, hoy más que nunca los ciudadanos necesitan conocer cuáles son las razones de su esperanza y también las de su propia seguridad. Solo así se los puede integrar con ilusión en el proyecto de la España nueva que queremos todos. El hombre de la calle sabe que el Estado es complejo, sabe que la solución a los múltiples problemas es siempre difícil y que la Administración tiene que atender día a día a toda esa complejidad y a esa enorme cantidad de problemas que se le presentan. Pero aquí, como en cualquier lugar del mundo y tal vez más aquí, los gobiernos se juzgan por el hombre de la calle, por la capacidad que tenga para responder con coherencia y con firmeza a los problemas fundamentales que atormentan a ese ciudadano día a día. Muchos de nuestros compatriotas empiezan a dudar de que la democracia haya supuesto un cambio real en su vida diaria y algunos, este es el aspecto más grave de la cuestión, se preguntan ya si a cambio de una mayor inseguridad habrán obtenido algo concreto y positivo. La respuesta es ya urgente y su contenido debe ser claro. ¿Cuáles son esos grandes problemas que en el orden político, social, económico, cultural pesan sobre la conciencia de los ciudadanos de nuestro país? Sin duda va a haber una gran coincidencia dentro y fuera de este hemiciclo, sea cual sea la escala que ocupe en la prioridad de cada individuo a la hora de señalar ese tipo de problemas. La construcción del Estado de las autonomías en el mantenimiento estricto de la unidad de España y con el reforzamiento claro de la solidaridad entre los distintos pueblos que la integran. El paro y la desigualdad social como consecuencia de una crisis económica sin duda de difícil solución y de un reparto de la riqueza nacional que sigue siendo profundamente injusto. El impulso y desarrollo de la libertad con el mantenimiento de las máximas cotas de seguridad para todos los ciudadanos. Finalmente, el papel que España ha de jugar en el concierto internacional en un momento de crisis mundial en el que sobre nuestro país como sobre otros sin duda pesan responsabilidades de primer orden para la defensa de la paz y del progreso tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Sobre estos temas ha de dar una respuesta clara el gobierno. Sobre estos temas ha de ser juzgada fundamentalmente la tarea que desarrolle un gobierno. Del buen uso que se haga en la consecución de estos objetivos, de la eficacia que se emplee y que se alcance dependen sin duda otra serie importante de problemas que afectan a sí mismo a la vida diaria de cada ciudadano y de todo el pueblo. Pero incluso antes de entrar en esos temas concretos es necesario destacar que la democracia tiene reglas de funcionamiento que no pueden, que no deben quebrarse, so pena de que se creen situaciones de oscurantismo y de desconfianza. Eso explica que este debate que dura ya dos semanas abra una vía de esperanza siquiera o no siquiera vez. Por ello debe ser preocupación fundamental del gobierno respetar y promover en el sentido más riguroso de la palabra el juego de las instituciones democráticas de esta sociedad. Dar su papel a la presidencia del Ejecutivo sometiéndose al control de la Cámara. Reforzar el papel de instituciones que son respetables para todos y que ocupan la máxima jerarquía de la sociedad. Hacer que los tribunales de justicia funcionen con independencia. Hablar de la Fuerza Armada desde su papel constitucional sin adulaciones que no cree nadie y sin insultos que no son tolerables. Un proyecto global para la solución de los problemas básicos planteados y por tanto para la consecución de los objetivos que se señalan significa reconocer y explicar también que esos problemas están interrelacionados. Aunque efectos de exposición haya que hacer una sistemática que contemple el análisis y la solución de cada uno punto por punto es necesario recordar que sin una administración que cumpla lo previsto en el artículo 103 de la Constitución Española no hay posible solución en la construcción del Estado de las autonomías. Ni tampoco puede conseguirse una eficaz tarea en la lucha contra la crisis económica por sus responsabilidades en el sector público y también en el sector privado. Ni tampoco se puede garantizar el ejercicio de las libertades cívicas o el buen papel de España en el concierto internacional. No se trata pues de destacar que la reforma de la administración sirve en sí misma sino que a la vez está de alguna forma condicionando la solución de todos los grandes problemas. Y eso tiene que verlo todo ciudadano tiene que hacerse cargo de que dentro de la complejidad esas prioridades que se señalan a la vez se interrelacionan. Sin duda alguna eliminar incertidumbres bases sobre la que se asienta un elemento fundamental para la superación de la crisis cual es el desarrollo de la inversión en un clima cada día de mayor confianza supone también no solo elementos de carácter social y económico sino una clara guía en la construcción del Estado de las autonomías en definitiva una un proyecto que sea capaz de eliminar también en el plano político lo que genera incertidumbres y frena la inversión. Y por solo citar otro ejemplo de esta implicación entre los distintos problemas planteados que exigen una respuesta global y armónica va a ser recordar que los problemas energéticos creados a la economía española por el encarecimiento de los crudos tienen sus raíces fuera de nuestras fronteras y por tanto la respuesta de carácter inmediato ha de hallarse sin duda en los ámbitos de las relaciones internacionales. Hemos hablado en multitud de ocasiones del desarrollo de la autonomía y en el frontispicio del desarrollo de las autonomías es necesario recordar que la reforma de la administración es condicionante en la construcción de ese estado de las autonomías. Digo condicionante no prioritaria para que no haya dudas sobre los tiempos a emplear o a aplicar y por tanto el cumplimiento del mandato constitucional cual es la transformación del estado centralista en autonómico exige ese requisito ineludible con carácter simultáneo de transformación de la administración del estado. Los ciudadanos pueden comprender perfectamente que nuestra administración es el fruto de una estructura autoritaria y centralista a la que durante muchos años no ha tenido más remedio que servir y que toda tarea de gobierno necesita para desarrollarse de ese aparato de funcionamiento al que conocemos como administración. como en el momento presente tratamos de construir un estado nuevo capaz de darse una organización autonómica que supone un esquema de funcionamiento diametralmente opuesto del anterior es evidente que la administración del estado debe cambiar para servir a esa tarea que se ha convertido en el principal empeño común de todos los españoles. Por consiguiente no solo se trata de cambiar una administración que se ha desarrollado desde la óptica de un estado autoritario para que sea capaz de responder a las exigencias ciudadanas y a las instituciones de un estado democrático. Se trata al mismo tiempo de que esa nueva administración que hay que ir creando sirva a una concepción distinta en la organización y en el reparto de poderes del estado. Como en todos los temas que hemos de abordar la constitución es la base sobre la que la democracia tiene que construir el artículo 103 de la constitución define a la administración asegurando que sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia jerarquía descentralización desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Se trata por tanto de que se ofrezca un desarrollo legislativo sin duda que regule el estatuto de la función pública el acceso a esa función pública de acuerdo con los principios de mérito y de capacidad el ejercicio de los derechos propios de la sindicación de los funcionarios el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. pero además de este desarrollo legislativo es necesario urgente poner en práctica una serie de medidas inmediatas que vayan abriendo el camino a una práctica distinta en el ejercicio de la función pública. Como diría Saña es necesario llevar a los organismos de la administración a todos los organismos de la administración en todos sus grados y jerarquías y en todas sus funciones el convencimiento de que si la buena voluntad la conciencia profesional para cumplir con sus obligaciones y para adherirse de todo corazón y con plena voluntad al régimen vigente de algunos hombres de la administración no se lleva a efecto el gobierno tiene medios para hacerle sentir todo el peso de su autoridad como gobierno. Para realizar esta operación de cambio en los hábitos de la administración cuenta la tarea del gobierno además con dos aliados fundamentales la mayoría de los propios funcionarios que están cansados de la ineficacia y desmoralizados por los defectos de funcionamiento y la de la casi totalidad de los ciudadanos que también quieren que la administración sirva a los intereses generales del país. Es necesario pues aplicar con urgencia medidas del siguiente carácter establecer controles de horarios y aplicar las normas disciplinarias que hagan posible el cumplimiento de las tareas de cada funcionario al menos al mismo nivel que se exigen en el sector privado. Frenar la expansión indiscriminada de las plantillas cubriendo sólo las plazas estrictamente necesarias y para los que no existan excedentes que puedan solucionarse mediante traslado. Es necesario encarar con el respeto estricto del derecho de todos los funcionarios pero también con urgencia el paso de los funcionarios de la administración central a la administración autonómica tanto en los niveles locales como en las comunidades regionales o de nacionalidad. Es necesario reducir el número de cuerpos existentes, eliminar privilegios y cotos cerrados de competencias, destinar a los funcionarios especializados en las tareas para las que fueron seleccionadas, reducir las excedencias, remodelar y exigir en profundidad la dedicación exclusiva, establecer y ampliar con rigor el sistema de incompatibilidades. Pero además al servicio de la operación autonómica se necesita reducir la inflación de departamentos ministeriales y de secretarías de Estado a la que se hacía referencia por algún responsable político en el debate de la semana pasada. Evitar las duplicaciones administrativas, transferir con rapidez competencias a las autonomías y entes locales con el fin de acercar el poder de decisión lo más posible al administrado reduciendo el nivel de tutela administrativa de los órganos de la administración central a los de las autonomías o los entes locales. No quisiera tener que enumerar exhaustivamente las medidas que serían necesarias tanto con carácter inmediato como con carácter de proyectos de ley exigidos por la Constitución pero pueden ser objeto del debate que a continuación se abra sino simplemente poner de manifiesto que todo el esfuerzo ha de dirigirse a primero poner a trabajar y a rendir a la administración pública. Segundo recuperar una moral en el ejercicio de la función perdida por la permanente actitud de dejación y por el espíritu corporativista y de privilegio que venimos arrastrando conseguir en fin sobre la base del trabajo la potenciación la eficacia y la neutralidad de la administración actuando con beligerancia si es necesario contra los centros de poder que se opongan a los objetivos políticos que la nación se ha marcado. Los socialistas se proponen desarrollar esa tarea requiriendo la participación activa y directa de los funcionarios pero dejando claramente establecido que el éxito para administradores y administrados pasa necesariamente por la defensa a ultranza de un principio que tiene que ser elemental para todos. La administración está al servicio del pueblo y no puede ser un medio para la subsistencia asegurada de un determinado grupo social de privilegio. Con ese frontispicio se podría entrar en la construcción del Estado de las Autonomías y le ruego tanto al Presidente como a su señoría que sean capaces de ser tolerantes y pacientes porque habrá que enumerar algunas cosas concretas. La construcción del Estado de las Autonomías se debe basar a nuestro juicio en los siguientes criterios básicos. Aunque resulte obvio el primero es sin duda el respeto a un hecho que debería ser incontrovertible. El Estado de las Autonomías emana de la Constitución de 1978 cuyo desarrollo se fundamenta como el propio texto en la soberanía popular que representan las Cortes Generales. Pero además el desarrollo autonómico debe respetar la voluntad popular, fomentar la solidaridad, permitir la generalización del mapa autonómico sin discriminaciones ni imposiciones. Por eso empleo el término permitir la generalización del mapa y apoyar el pleno funcionamiento de los estatutos que ya han sido aprobados por esta Cámara y han sido aprobados por las comunidades respectivas. Sin duda partimos de una situación hoy que se ha hecho difícil, que ha creado distorsiones, que ha generado frustraciones, que ha supuesto bloqueos en el proceso y a esta situación hay que dar respuesta tanto por el Gobierno en cuanto que representa teórica y prácticamente a sectores mayoritarios dentro y fuera de esta Cámara y a fuerzas por tanto políticas que tienen su mayoría, que deben tener lógicamente su correspondencia en el hemiciclo y en cada una de las comunidades autónomas y en principio también a esta Cámara como por el resto de las fuerzas políticas representativas ya en cada comunidad y dentro de esta Cámara. Si respetamos los criterios básicos y actuamos con nitidez en cada proceso configurando desde ahora el mapa político resultante, seremos capaces de restablecer el clima de confianza perdido y el entendimiento que haga posible una dinámica de acuerdos en cada comunidad para resolver los problemas que hoy están planteados. Un programa de acción inmediata debería complementarse en los términos siguientes. En primer lugar, medidas que liberen los procesos autonómicos que en la actualidad están estancados y permitan un desarrollo ulterior que sea satisfactorio. Para Galicia el Gobierno debe garantizar la absoluta equivalencia de su estatuto en identidad de niveles de autonomía respecto de los estatutos ya aprobados y tiene que evitar cualquier agravio comparativo. Para ello es necesaria la presentación inmediata a las Cortes de un proyecto de ley que se tramite por el trámite de urgencia alcanzando esos objetivos y convocar a continuación el referéndum en el pueblo gallego. Para Andalucía el Gobierno tiene que ser consciente de la necesidad de ofrecer una solución que respete la clara voluntad autonómica de los andaluces y que evite el grave problema de imponer una solución que la mayoría del pueblo andaluz ha rechazado ya y para eso hay que apoyar la modificación de la ley orgánica del referéndum posibilitando por razones que se han dicho ya en una abundancia que sería redundancia repetirla la repetición del referéndum en Almería. Para el país valenciano Canarias y Aragón comunidades en la que los socialistas expresamos nuestra voluntad de acceder a la autonomía por la vía del 151 y que actualmente por conflictos creados por la minoría mayoritaria de esta Cámara en cada una de las regiones han quedado bloqueados los socialistas consideramos que ha de afrontarse desde la tarea de gobierno el compromiso de desbloquear estos procesos desbloquear sin imposiciones respetando la voluntad autonómica de estas comunidades y proponiendo para ello una negociación entre las fuerzas políticas en presencia en cada una de estas comunidades que en un plazo que no debería ser superior a dos meses intenten llegar a un acuerdo sobre la interpretación de la voluntad autonómica que ya ha sido expresada en los respectivos pronunciamientos de las instituciones responsables. En segundo lugar hay que aplicar medidas políticas que eviten nuevos conflictos o nuevos estancamientos a partir del respeto siempre presente a la voluntad que expresen libremente los pronunciamientos de iniciativa autonómica. Para Baleares y Extremadura debe evitarse cualquier medida de imposición por una vía de acceso a la autonomía desde posiciones previas que no emanen de la propia comunidad a fin de que dichas medidas al ser interpretadas como coactivas no provoquen en esas comunidades los conflictos a que han dado lugar algunas de esas medidas en las anteriormente mencionadas. Esta ha sido la política realizada por los socialistas en Asturias Cantabria Murcia La Rioja Castilla-León donde se deberá posibilitar la inclusión de Segovia y será también la de Castilla-La Mancha optando libre y responsablemente por la vía del artículo 143 y al mismo tiempo acelerando en el plazo de seis meses la puesta en marcha de la autonomía de esta última comunidad. La oferta de un mapa autonómico que contenga a todos los pueblos de España debe comprender también a las comunidades de régimen especial. Navarra al amparo de lo establecido en la disposición adicional primera de la Constitución y salvo que decidiera incorporarse a la comunidad autónoma de Euskadi por el procedimiento también establecido en la Constitución podrá configurarse como una comunidad especial mediante un proceso de mejora de su régimen foral que respete siempre la unidad constitucional. Ceuta y Melilla podrán constituirse en comunidades autónomas respectivamente previa decisión de sus ayuntamientos con la aprobación de las Cortes Generales y en los términos que prevé la propia Constitución. Madrid recibirá el apoyo del Gobierno para promover su autonomía con un régimen especial que contemple la situación específica que se deriva de contener la capitalidad de España. Pero ese planteamiento no debe cerrar ninguna posibilidad de integración que pueda preverse tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y de la Mancha. Creo con esto haber configurado un mapa político de las autonomías que afecta que afecta a todas y cada una de las comunidades autónomas. Pero no quiero dejar de recordar que en los dos Estatutos de Autonomía que hay en marcha el Gobierno debe hacer el máximo esfuerzo para que el ritmo de transferencia por los mecanismos previstos en estos Estatutos se realice a la velocidad que sea capaz cada comunidad de recibir esas transferencias. Por consiguiente que se cambie el signo de la política de negociación de transferencias dejando a la comunidad plena libertad y responsabilidad en la medida en que vaya siendo capaz de asumir todas esas transferencias. Y si es posible hacerlo en una situación como la de Euskadi. Las competencias transferidas y sus correspondientes servicios personal y financiación. El Gobierno procederá a realizar esta necesaria coordinación y ordenará sus acciones en este campo de forma que se imposibilite la coexistencia de aparatos burocráticos paralelos. El proyecto socialista se basa en la defensa de comisiones mixtas de transferencias como órganos fundamentales de control, coordinación y ordenación de estas transferencias. Pero también es necesaria una política financiera que exprese participación y solidaridad. para los socialistas el proceso autonómico se articula desde la perspectiva financiera en una doble dirección. Participación de las comunidades autónomas en labores administrativas ordinarias donde pueda alcanzarse una mayor eficacia mediante una actuación descentralizada. Sostendremos la necesidad de establecer un mecanismo de coparticipación en la gestión del sistema tributario. A tal fin creemos que debe darse un elevado protagonismo a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas en la gestión de aquellas figuras tributarias que posean un carácter patrimonial. Por el contrario corresponderá al Estado la gestión de aquellas otras que sirven para centro de la evolución de la actividad económica. Apoyaremos la creación de secciones territoriales del Tribunal de Cuentas por cuanto que creemos que a través de las mismas puede lograrse un control más eficaz de la actividad financiera que realicen tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales. La solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas debe estar garantizada. A este fin hemos apoyado como conoce perfectamente la Cámara con plena actividad la LOFCA puesto que creemos que se trata de una norma que en buena medida representa la Constitución Financiera de España en la que se ha logrado un equilibrio aceptable entre Estado y comunidades autónomas o dicho de otro modo entre autonomía y solidaridad. Ahora bien esta ley hay que desarrollarla hay que poner en marcha las instituciones que en ellas se crean puesto que si establecemos un ordenado andamiaje institucional tendremos mayores posibilidades de que el día de mañana el Estado de las autonomías la España de la autonomía sea una España más solidaria. Pero conscientes de que la pieza central de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas la constituye el Consejo de Política Fiscal y Financiera nos proponemos constituirlo inmediatamente con el fin de que sus actuaciones puedan dejarse sentir ya en el año 1981. Esa España solidaria pasa por una corrección de desequilibrios territoriales y a tal fin el fondo de compensación tiene que jugar un papel determinante. Ahora bien no basta con tener un fondo de compensaciones dotado de un volumen suficiente de recursos es necesario establecer mecanismos para fijar los proyectos que se aprueben con cargos a este fondo de compensaciones con el fin de lograr una programación económica de carácter democrático proponemos crear en el ámbito de cada comunidad autónoma unos comités de desarrollo regional que contengan y que cuenten con la participación de los diferentes grupos económicos y sociales y que estén encargados de estudiar los proyectos de desarrollo que sean susceptibles de articularse a través de este fondo de compensación. El Estado de las Autonomías señoras y señores diputados previsto en la Constitución de 1978 se concretará en una forma de organización del Estado más próxima a un Estado federal que a otros posibles modelos. Se propugna por tanto una autonomía política armónicamente homogénea generalizada y en la que todas las comunidades puedan alcanzar los mismos niveles de autogobierno con garantías en el ejercicio de la solidaridad y sin privilegios de ningún tipo. El Estado de las Autonomías se estructura en el poder central, en el poder de las comunidades autónomas y en el poder de los municipios sin que quepa ningún tipo de rivalidad y de enfrentamiento entre todos esos poderes que integran en su conjunto los poderes del Estado. En otras ocasiones, señor Presidente, señoras y señores diputados, nos hemos referido a que la construcción del Estado de las autonomías puede y debe ser un proceso de síntesis, no un proceso de disgregación que fortalezca por consiguiente la unidad de España. para ello es necesario que tanto el poder y la administración central como el poder y la administración de las comunidades autónomas y el poder y la administración local avancen desde las posiciones que actualmente ostentan hasta converger en el modelo final de Estado autonómico resultante que quiere y configura nuestra Constitución. Ya hemos hecho referencia a la necesaria reforma de la administración del Estado para cumplir ese objetivo. Hemos asimismo ofrecido un mapa político de las autonomías de cada nacionalidad y de cada región así como de los procedimientos para estimular el avance hacia su construcción definitiva. Nos queda todavía en este campo resaltar por su importancia para el proyecto global y por su enorme repercusión sobre el proceso de cambio democrático al servicio de los ciudadanos la tarea muchas veces desconocida de la autonomía local. La autonomía local señorías no sólo supone el cumplimiento de una exigencia constitucional como en multitud de ocasiones hemos tenido ocasión de afirmar en esta Cámara. La autonomía local no sólo exige que se presente con urgencia una ley de régimen local que sea capaz al mismo tiempo de respetar en parte de su articulado las competencias que algunas comunidades autónomas desde el punto de vista legislativo van a tener también sobre los entes locales sino que exige también que se practique inmediatamente una política de fortalecimiento de los entes locales. El valor de la autonomía local es doble base contemplar el panorama europeo para comprender uno de estos valores. Los municipios de los países en que nos vamos a integrar tienen más competencias y más capacidad financiera que los municipios españoles. A través de ellos se canaliza una buena parte de la inversión pública. Se resuelven en fin los problemas que en nuestro país se pierden día a día en trámites burocráticos de una excesiva centralización. Pero es que además en armonía con la construcción del Estado de las Autonomías los municipios serán capaces de hacer realidad la política autonómica de cada comunidad además de sus instituciones específicas y de dar al conjunto de España una cohesión y una homogeneidad superiores. Iniciar una política de cumplimiento claro de los compromisos adquiridos con las corporaciones locales será una tarea urgente del gobierno y estimular en la práctica el traspaso de competencias como he dicho antes que permita que la situación actual de la administración local cambie y que se acompañe esa política con la financiación suficiente para que puedan ser desarrolladas sus tareas. El Parlamento conoce la tremenda desproporción que existe en términos relativos entre las competencias medias de los municipios españoles y la competencia media de los municipios de la comunidad económica europea países a los que nos referimos permanentemente como modelo de sociedad países con los que nos queremos integrar pero que en la práctica a veces olvidamos que hay que hacer desde dentro un proceso que sea capaz de facilitar también esa integración por todas estas razones mandato constitucional exigencia en la construcción equilibrada del estado de las autonomías aproximación a los criterios de eficacia y de descentralización al servicio de los ciudadanos que imperan en todos los países comunitarios el gobierno hará una política activa y urgente en dirección a la conquista de una autonomía municipal plena señor presidente señoras y señores diputados quiero entrar ahora en el problema que sin duda y con carácter permanente día a día viene preocupando más a la ciudadanía de nuestro país el problema social y económico que la crisis ha generado como en otras ocasiones la situación de la economía española merece un diagnóstico en el que la mayoría de los observadores de los grupos políticos de los grupos sociales coinciden el crecimiento económico es prácticamente nulo el paro aumenta y se pierden progresivamente puestos de trabajo el aparato industrial es viejo y no tiene competitividad con el exterior la inversión pública y privada es decreciente existe una elevada tasa de inflación y finalmente todo el mundo puede contemplar que existen tremendas desigualdades tanto desde el punto de vista de las personas como de los territorios de España en el diagnóstico la coincidencia es relativamente fácil ante esta situación sin embargo siempre se hace necesario fijar una serie de objetivos que sean prioritarios y que sirvan sin duda alguna para luchar contra la crisis económica en la búsqueda de las soluciones a esa crisis económica la solución de la crisis es hoy un problema nacional de primer orden y exige por tanto un esfuerzo de comprensión y de solidaridad entre todos los ciudadanos y entre todos los sectores de la sociedad española una economía como la que propugnamos debe ser una economía al servicio de los hombres y no al revés y por tanto debe tener en cuenta que toda la actividad económica ha de ir encaminada en tiempos de prosperidad y en tiempos de crisis a alcanzar objetivos básicos que hagan verdad que la economía está al servicio de los hombres y es una idea que se puede compartir sin duda alguna por amplios sectores de la opinión pública tanto desde el pensamiento del socialismo democrático cuanto desde el pensamiento cristiano o desde cualquier otro punto de vista ¿cuáles pueden ser desde esa óptica? ¿cuáles deben ser desde esa óptica? los objetivos prioritarios que ha de alcanzar toda actividad económica sin duda alguna dos destacan entre todos aumentar el empleo y luchar contra el par en esa doble dimensión aumentar el empleo y luchar contra el par y por otra parte redistribuir como segundo objetivo la riqueza nacional entre las personas y entre los territorios de España el gran interrogante que se plantea siempre y que se plantea a todos es cómo conseguir estos objetivos al mismo tiempo que se mantiene esa lucha tenaz por la superación de la profunda crisis económica por la que atraviesa nuestro país vamos a analizar por separado ambas cuestiones porque sin duda alguna aquí sí que se implican los problemas en primer lugar la lucha contra el paro y el aumento del empleo para conseguir este objetivo todo el mundo comparte la idea de que deben conjugarse una serie de instrumentos que suponen sin duda un enorme esfuerzo de solidaridad y de racionalidad en el conjunto de nuestro sistema económico esfuerzo de solidaridad que no les quepan duda señoras y señores diputados está dispuesto a hacer toda la sociedad española quizás con la excepción de algunos sectores que les cuesta trabajo perder el pelo de la dehesa que pasó ya en primer lugar y en eso también puede coincidir todo el mundo hay que crecer más pero orientando el crecimiento hacia determinados sectores de consumo sobre todo colectivos hacia la inversión y hacia la exportación todo ello tiene que hacerse mejorando la productividad del propio sistema solo así puede formularse una estrategia que a la vez pueda responder a los problemas de la inflación del empleo y de la balanza de pagos al mismo tiempo que ajustarse a la nueva situación energética quiero decir desde este momento que la clave de esta estrategia está en la productividad solo la productividad señores diputados la productividad pertenece al mundo del trabajo y al mundo de la empresa desde el mundo del trabajo y desde la empresa se puede y se debe hablar de productividad quiero decir desde este momento que esa clave estratégica como digo está en el incremento de la productividad solo aumentando la productividad seremos capaces de reducir costes y tensiones inflacionistas y seremos capaces de mejorar la competencia con el exterior es posible que todo el mundo pida el incremento de la productividad es posible que la capacidad la capacidad de convencimiento no sea exactamente la misma cuando se pide la solidaridad y el incremento de la productividad solo así se pueden conseguir lógicamente las tasas de crecimiento mayores que necesitamos y que corrijan esa penosa situación de empleo y de inversión por la que atraviesa nuestra economía pero esta estrategia ha de aplicarse sobre sectores en crisis y sobre sectores que tienen un crecimiento potencial para aplicar esta estrategia el procedimiento más pálido el que se impone en los países de la comunidad en la que nos queremos integrar el que se impone en todos los países democráticos y por tanto en los que no cabe ninguna duda como no debe caber aquí porque así lo reconoce la constitución que el sistema económico es un sistema de economía mixta en cuya base está siempre la regla de funcionamiento del mercado esa estrategia como digo tiene que aplicarse sobre esos dos sectores en crisis en crisis y en crecimiento potencial sobre la base de la concertación por eso nosotros promoveremos acuerdos de reestructuración a través de contratos de programas tanto con las grandes empresas públicas como con las grandes empresas privadas que estén dispuestas a ellos y en cuya participación tiene necesariamente que intervenir trabajadores empresarios y recibir el respaldo de este parlamento es decir someterlo a la aprobación de este parlamento asimismo promoveremos acuerdos sectoriales con objetivos de inversión empleo y financiación de las pequeñas y de las medianas empresas en las empresas públicas se hace necesario separar la gestión de las que son el simple fruto de una socialización de pérdidas a veces necesarias de aquellas que tienen un carácter permanente y que no expresan esa socialización de pérdidas pero además tenemos que elaborar y nos proponemos hacerlo rápidamente el estatuto de la empresa pública que hace más de dos años que se acordó su elaboración y presentación para aprobación a esta cámara la política de maximización del crecimiento exige entre otras medidas de desarrollo normativo completar el sistema de relaciones industriales no entro en la cita de las leyes que faltan para que ese sistema de relaciones industriales quede completo para no cansar más la paciencia y la atención de sus señorías pero sin duda alguna hay que hacer una referencia concreta a la necesidad para la economía española de que empiece a funcionar urgentemente el consejo económico y social de que se regule la huelga la libertad sindical y los conflictos colectivos así como de que se devuelva el patrimonio sindical las relaciones industriales juegan un papel sustancial en la superación de la crisis también hay acuerdo en eso y por tanto en la conquista de esos objetivos que hemos señalado en la lucha contra el paro en la lucha por la recuperación de puestos de trabajo el acuerdo marco interconfederal es un buen ejemplo de lo que a nuestro juicio debe consolidarse como una política de respeto a la autonomía de las partes que sea capaz de despejar incertidumbres de reducir la presión sobre el salario monetario de mejorar las cotas de productividad y de relanzar la inversión consiguiendo unas tasas de crecimiento que permitan generar nuevos puestos de trabajo no vale engañar la superación de la crisis y la lucha contra el paro exigen en el momento presente que las fuerzas sociales lleguen a un acuerdo nacional sobre el empleo y a un programa de mejora de la productividad trabajadores empresarios y sector público tienen una responsabilidad que jugar en este acuerdo los trabajadores han empezado con plena conciencia a realizarlo los empresarios tienen que comprender que el aumento de la productividad que se contempla en el acuerdo marco y que de ninguna manera puede ser o puede suponer una tasa negativa en el crecimiento de la renta de los salarios respecto del índice del coste de la vida y que por tanto hay que mantener el crecimiento de los salarios al nivel del índice del coste de la vida los empresarios tienen que entender que el incremento de la productividad al que nosotros estamos haciendo referencia no solo es el de la productividad por el esfuerzo de los trabajadores sino por una mayor eficacia en la ordenación de los sistemas de trabajo los efectos de este acuerdo que implica a las tres partes no se van a sentir en el empleo de modo inmediato lo que exige para el gobierno una política activa que ahora y aquí sea capaz de disminuir las graves tensiones que el paro y la creciente pérdida de puestos de trabajo están produciendo se habla de programas económicos de medio y de largo yo quisiera que hiciera una reflexión la cámara mil parados por día más en los tres primeros meses del año hasta cuando lo puede aguantar el sistema democrático y ese no es un llamamiento ni una apelación demagógica es la reflexión que todos en profundidad tenemos que hacer las actuaciones inmediatas deben ser a nuestro juicio las siguientes programas específicos en primer lugar sobre colectivos que tienen una difícil integración o inserción en el mercado de trabajo medidas de reparto del trabajo disponible como la disminución de la edad de jubilación que se prometió y que no se llegó a realizar hasta el momento como la lucha contra el pluriential de empleo como la lucha contra la realización de horas extraordinarias y el incremento de las tasas de escolarización sobre todo en los niveles de 14 y 16 años hay que reformar el sistema del empleo comunitario y hay que adoptar medidas para rejuvenecer la población activa en la agricultura y de ellas podemos entrar a discutir plena y abiertamente a lo largo del debate hay que mejorar los actuales sistemas de protección al desempleo no puede servirnos nunca como modelo el argumento de que en Europa a menor prestación a la seguridad social menor cantidad de tiempo que se percibe el desempleo y no porque ahora quiera ser el juego contrario a nuestro proceso de integración en la comunidad sino por el hecho evidente de que la comunidad cubre un porcentaje de desempleados mucho más alto que el que cubre el desempleo en España y por tanto han conseguido una mayor eficiencia del sistema que les permite reducir esas tasas de cobertura y que les permite acortarlas porque saben los trabajadores que van a estar parados durante seis meses que es el tiempo en que una reestructuración sectorial les puede permitir a veces un cambio hacia otro sector de trabajo y la recuperación por tanto de un puesto de trabajo por eso solo basta con mirar tasas de desempleo y tasas de cobertura en la comunidad económica europea y por extensión en los países de la OCDE el aumento del empleo exige un sistema productivo competitivo tal como el que contempla el acuerdo de productividad que contiene el AMI tanto desde el factor trabajo como dije antes y quiero recordar cuanto desde el factor de la racionalización de todo el sistema productivo dentro de la racionalización del sistema productivo ocupa en la preocupación y en los debates de esta Cámara siempre un lugar importante la del sector público de la economía tanto en el ramo de la administración como en el de las empresas públicas los socialistas nos proponemos ofrecer un plan cuatrienal de inversiones públicas y de fomento selectivo de las inversiones privadas en líneas que se consideren prioritarias nos proponemos poner en marcha centros de asistencia asesoramiento y formación para la racionalización y mejora de la productividad que dependan del Consejo Económico y Social ampliar la infraestructura de servicios públicos en la prospectiva en la información y en las redes de comercialización en el exterior de nuestro país normalizar los productos industriales y los controles de calidad en línea con las exigencias de la comunidad económica europea y de otros mercados exteriores fomentar la investigación científica y tecnológica asegurando la interrelación entre sector industrial y universidad y realizar un plan especial de actuación para el sector agroalimentario finalmente habrá de hacerse un plan de información y de gestión del mercado de trabajo y de la asistencia pública a la movilidad geográfica y ocupacional de los trabajadores pero el segundo objetivo del programa de gobierno en la lucha contra la crisis económica que no es incompatible con esa consecución de objetivos es la lucha contra las desigualdades el artículo 9 de la constitución exige de los poderes públicos dota a los poderes públicos del poder y de la responsabilidad de eliminar las desigualdades en un sentido extraordinariamente positivo como un gran hallazgo y como una enorme innovación en nuestra constitución el sector público de la economía para realizar un plan de eliminación de desigualdades de lucha contra las desigualdades debe impulsarse reduciendo los gastos corrientes y aumentando los de inversión porque ello supone redistribuir la riqueza satisfaciendo los déficits de vivienda de sanidad de transporte colectivo etcétera porque incide positivamente sobre el empleo porque tiene un impacto expansivo sobre la economía en general y en particular sobre la inversión privada y porque reduce los desequilibrios territoriales pero claro ello exige como ya anunciábamos al principio una profunda reforma de la administración esa lucha contra la desigualdad o por el bienestar social y por la calidad de la vida es un objetivo realizable desde una óptica socialista a título de ejemplo para no extenderme sobre los problemas que tiene planteado el país sobre marginación social los problemas de la marginación de los jóvenes de los campesinos de los jubilados de las minorías étnicas y de otros para no hablar siquiera de la necesidad de romper el fatalismo que pretende que es inevitable el deterioro de la naturaleza y del medio ambiente quiero recordar que la seguridad social debe alcanzar un nivel básico para toda la población y debe tender a suprimir con la mayor rapidez posible los regímenes especiales equiparando agricultores con trabajadores de la industria que la sanidad debe organizarse a través de un servicio nacional de la salud que los minovaridos tienen que ver rotas las barreras que impiden su integración social y que la educación injusta e insolidaria que sigue recibiendo nuestro pueblo exige una respuesta firme hace un rato se citaban cifras que no eran nuestras eran cifras oficiales eran cifras de estadísticas oficiales porque en efecto como se ha dicho la desigualdad que más siente el común de los ciudadanos es la que genera nuestro sistema educativo como ya se ha dicho también las oportunidades educativas varían sustancialmente dependiendo de que se nazca en una familia con pocos recursos a que se nazca en una familia con grandes recursos de que se nazca en una familia de agricultores o se nazca en una familia de profesionales de las ciudades en la agricultura ejemplo que no se ha citado y al que querría hacer especial referencia las oportunidades de los hijos de los trabajadores agrícolas de llegar a la universidad son señoras y señores diputados un 60 60 veces menos que las de los hijos de los profesionales y así es difícil convencer de que estamos luchando contra la desigualdad por eso es necesario extender la educación preescolar es necesario cubrir el déficit de puestos escolares en EGB escolarizar progresivamente a los jóvenes entre 14 y 16 años y estimular una educación permanente promoviendo una auténtica autonomía universitaria quiero hacer una referencia específica al tema de la vivienda que es otro de los grandes problemas que expresan la desigualdad en el sentido contrario a la capacidad para generar una sociedad de bienestar y de calidad de la vida hay que cambiar el signo de los últimos años realizando un plan de construcción de viviendas que como mínimo supere esa cota de viviendas terminadas por año de las 300.000 y en la agricultura hay que fijar las premisas que sirvan a los objetivos del artículo 130 de la constitución exigiendo la modernización y el desarrollo agrícola y ganadero capaz de equiparar el nivel de vida de todos los españoles dispensando un tratamiento especial a las zonas de montaña en este como en los demás puntos que necesariamente han de ser tocados de pasada estamos dispuestos en el debate a discutir las medidas programáticas las zonas de montaña y las zonas de montaña lo Kraux